Como dos padres más que apoyan a su hijo en sus primeros retos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han estado animando a Cristiano Ronaldo J.R. En uno de sus partidos con el equipo sub-9 de la Juventus, donde juega desde que la familia se mudase a Turín. A la pareja, que se encontraba en una zona privada situada en la parte alta del campo, estuvo atenta a todos sus movimientos y comprobó cómo el pequeño tiene importantes dotes en este deporte. Siguiendo los pasos de su padre y dedicando gran parte de su tiempo a esta actividad, que por el momento es solo un OPI, Cristiano J.R. Demostró que tiene el mismo afán goleador que su padre, que es todo un astro del fútbol y en quien tiene a un perfecto referente de trabajo, constancia e ilusión. El pequeño parece dispuesto a seguir su estela y él mismo lo dice. Papá, voy a ser como tú. A sus ocho años, cuenta con varios premios a sus espaldas y, hace solo unos meses, se convertía en el mejor goleador en su escuela. De hecho, durante el encuentro, Cristiano J.R. Volvía a marcar para alegría de sus compañeros. Los dos cristianos comparten mucho más que el nombre, pues además de esta afición por el deporte, el pequeño también se muestra un apasionado de la moda y copia las poses de su padre, tal y como podemos ver en algunas de las fotografías que el luso comparte en su perfil de Instagram. Georgina Rodríguez, que se lleva a la perfección con el hijo mayor de su pareja, es también uno de los grandes apoyos del pequeño, que ejerce de perfecto hermano mayor con los mellizos, Eva y Mateo, y Alana Martina. Hace solo unos días, la modelo mostraba lo unidos que están todos y la familia en la que se han convertido al compartir una imagen en la que aparecía en la nieve con los tres bebés. Mandándoles nuestra mejor energía a papá y a nuestro hermanito un medio cerrar admiración, escribió para apoyarles en sus respectivas competiciones. ¡Suscríbete al canal!